Desde el año 2020 la marca Concrelisto le ofrece al público nicaragüense una excelente opción en concreto de buena calidad y de menor costo. Nosotros tenemos tres productos, tenemos concreto seco premezclado que es piedrín, material cero y cemento HD aditivado para que la mezcla sea homogénea. También tenemos mortero seco premezclado que es material cero junto con cemento HD y aditivo. ¿Por qué deberían de usar nuestro producto? Uno porque es para cualquier persona, no se necesita ser especializado en construcción, cualquiera lo puede utilizar. Y dos, van a tener menor costo de desperdicios, menor mano de obra y con productos de calidad. Próximamente Concrelisto tendrá un tercer producto para aquellas remodelaciones finas que necesitan materiales de primera calidad. Estamos sacando un tercer producto que es repello fino gris para, valga la redundancia, repellar las casas y darle ese acabado elegante y bonito que todos queremos. Pueden contactarnos acá directamente a la planta en el Comarca de las Agüitas y acá las atenderemos. ¿La ubicación exacta de Concrelisto para que la persona no se me pierda? Comarca de las Agüitas, del Parque de los Chilamates, 600 metros al sur, 300 metros al este. Si usted desea conocer más de Concrelisto y de sus innovaciones en productos para construcción, visite sus redes sociales y aproveche lo mejor en cemento para sus remodelaciones. Sina y Espinosa, TV Noticias.